¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos nuevamente cuáles son los motivos de este comunicado que es una protesta abierta contra este gobierno. Bueno, tendría que precisar, en primer lugar el comunicado identifica el origen de este proyecto de ley y diría yo de un conjunto de problemas y amenazas que ha tenido la libertad de expresión. El origen no es en una idea sobre cómo hacer mejor la justicia o en una concepción ideológica sobre cómo deben comportarse los medios ideológica, doctrina y lo que fuera. Lo que para nosotros es claro y eso hemos querido decirlo es que esta iniciativa es directamente para que la prensa tenga un recorte de su expresión para informar de los investigados de este gobierno. Entonces, esa es la primera cosa que queríamos decir que este es un ataque desde nuestro punto de vista de los investigados que como sabemos controla el gobierno en este momento. En segundo lugar estamos diciendo que esto es parte de acciones obstructoras de la justicia que estamos viendo desde hace varias semanas y que son graves porque deterioran el clima democrático e incluso pueden socavar. Entonces, por eso nos parece que si hay que como se están dando situaciones tan graves de ese tipo que afectan no solo la libertad de expresión sino otras libertades creemos que es pertinente debatir la salida del presidente de la república que es el principal imputado del gobierno. Eso es el síntesis comunicado. Exacto. Y, señor Úceda, ¿qué tan peligroso podría ser que este proyecto de ley se dé, se apruebe y empiece su vigencia? ¿Qué tan peligroso puede ser para la libertad de expresión, para nosotros los periodistas? Bueno, sería gravísimo porque prácticamente estaríamos del lado criminal por informar sobre cualquier proceso investigativo a nivel de fiscalía, ¿no? Aproximadamente el 70% de las noticias relevantes tienen que ver de algún modo u otro con investigaciones fiscales. Entonces, realmente sería un ensombrecimiento y una represión nunca antes vista si lo aprueba del Congreso desde luego, ¿no? Cosa que no creo que va a pasar, pero nosotros hemos querido lanzar esta alarma para precisar bien cuál es la naturaleza de esta iniciativa. Y también, claro, es un llamado a la sociedad civil. Sociedad civil me refiero a organizaciones, ¿no? Grupos de ciudadanos que se agrupan para cualquier fin. ¿Por qué? Porque ante este problema que causa el gobierno y no me estoy refiriendo a una mala o buena gestión que, digamos, esto puede ser un problema de naturaleza distinta. Estamos hablando de acciones sistemáticas, de construcción de la justicia y muchos se preguntan, bueno, ¿qué hace el Congreso, no? ¿Por qué la gente no se va a las calles? Bueno, lo que estamos diciendo también nosotros es que a la sociedad civil, a las organizaciones les toca, pues, un papel, una responsabilidad, ¿no? Que no es solamente esperar todo el Congreso, todo la gente o los muchachos que ya se van a las calles, sino también hay una responsabilidad de pronunciarse y tomar posición sobre un asunto tan delicado como el que estamos hablando. Necesito, señor Úceda, que nos diga por qué es importante la libertad de expresión. Mucha gente no lo entiende y cuando se habla a veces de libertad de expresión es como que, ah, ya, la libertad de expresión pero nada más, pero no se da cuenta de la magnitud del problema que es que nos dejen sin ella. Bueno, el tema es que la libertad de expresión, las garantías de la libertad de expresión le brindan a los informadores, especialmente a los periodistas, un conjunto de protecciones, pero no es para que ellos vivan mejor, para que ganen más, para que estén en un clima de confort por ellos mismos, no, es para que puedan informar. Por eso el periodismo debe tomar riesgo para informar, porque tiene garantías y tiene una visión importante. Entonces, la libertad de expresión, en especial la que permite y protege la libertad y la libertad informativa es para que la gente pueda estar mejor informada de lo que pasa, de los problemas, de las opciones y para que esta, para que las personas mismas puedan tomar su propia opción política, ¿no? Y también para informar sobre los problemas más acuciantes, por ejemplo, la corrupción, aquí han investigado, por qué lo investigan, lo que estos señores, digamos, pretenden es que no se informen sobre procesos que a veces duran pues años de investigación y que son muy importantes como todos estos procesos sobre las contestaciones del MTC que estamos viendo, que estamos descubriendo los detalles y cuyo conocimiento es esencial para la ciudad. ¿Cree que la intención finalmente, como ya hemos visto todas estas investigaciones donde está el presidente, en el MTC también, donde está sindicado como cabecilla de organización criminal, puede ser el objetivo final una prensa monocorde ajustada a sus intereses? No sé si ese sería el objetivo final. Yo creo que lo que quieren es en este momento que pare un poco toda esta información que se está dando sobre los procesos. O sea, es algo instrumental para que los investigados puedan estar más tranquilos. Por eso es que nosotros hemos querido precisar el origen del proyecto, que lamentablemente ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Yo no sé cómo hay ministros que no están comprometidos con eso, que tienen una vez de los ojos, o no sé. Sí, no se puede entender. Eso es. No se puede entender, señor Usted, ya para no quitarle mucho tiempo, finalmente, la labor de la sociedad civil, de la ciudadanía. ¿cómo vamos a lograr desde los medios de comunicación, los periodistas, poner en debate si estamos en riesgo en esos momentos con la libertad de expresión y también discutir si es que el presidente debería continuar en el cargo o no? Bueno, lo que pasa es que en este momento hay una situación de que es insostenible el señor Castillo del gobierno y por otra parte una campaña que tiene mucho sentido, ¿no? Una iniciativa también que tienen particularmente determinados sectores políticos, pero tiene sentido que decir que no, que se vayan todos. Entonces, en este momento plantear por delante que se vayan todos. Digamos, implica reformas legislativas, ¿no? Que se acomoden los del Congreso, que se acomoden los grupos que quieren participar en las elecciones. Son intereses políticos legítimos, ¿no? Pero la sociedad civil, por ejemplo, la que la que defiende la libertad de expresión y en especial la que combate a la corrupción, no tiene que esperar a que haya un tipo de fórmula política perfecta para producirse y decir que este gobierno no puede seguir más con esas condiciones, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido o queremos, en todo caso, esa es mi interpretación, romper con esta paralización que dice que salga, pero no, que salga, pero hay elecciones, y si no hay elecciones, que no salga, que vacancia, evocupación, hay una serie de, nosotros creemos que el tema de la vacancia debe ponerse en debate, y por supuesto, también se puede debatir cómo es el asunto de cuál va a ser la, en la, el futuro de los patrateros actuales, ¿no? Pero eso, pero primero es lo que está pasando y los problemas de impunidad y de interferencia en la justicia, ¿no? Y con libertades que está causando el gobierno en este momento. Muy bien, le agradezco su presencia en Perú 21 TV, señor Úceda, por estar aquí con nosotros analizando la importancia de la libertad de expresión, la defensa de los principios, y que además tenemos todavía una larga lucha, larga lucha. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.